Juega en la MLS, donde todavía Carlos Vela y Zlatan Ibrahimović, que no habían superado las cifras que tenían, lo lograron hacer. ¿Es el segundo mejor goleador del Tata Martino? Sí, es un hecho. Vamos a ver, ¿contra quién? Sí, está bien. ¿Contra selecciones menores? O sea, ¿es el segundo mejor goleador? O sea, ¿ya por eso es mejor que Chicharito que no tiene tantos goles? Para lo que hay. ¿Ya por eso es mejor que Chicharito? No, yo no dije eso. Por eso pregunto, yo pregunto. No, señor. ¿Ya por eso es mejor? No. No, otra vez digo, tiene un cartel interesante como para poder triunfar en Chivas. Es lo que dije. A ver, ¿es una bomba? Sí, para lo que ahorita puede Chivas, en posibilidades económicas, en posibilidades deportivas, sí. Al nivel de bombas de Chivas. Una bomba sería Vela, Chicharito. Otra vez, Ángel, es que tengo que tener mucho cuidado y hablar despacito. Claro, a ver, Vela, Chicharito, Raúl, guardado. No van a llegar a Chivas. Bueno, hablar despacito y pausado es una gran estrategia para que el público entienda, ¿eh? Es una gran estrategia de comunicación. Es un buen refuerzo para... Hablamos de Antuna. A ver, no nos hagamos votos. Estamos hablando de Antuna. Es un buen refuerzo para Guadalajara, es lo que está a la mano, estamos de acuerdo. Es un buen refuerzo. Sí, ok. Ok, perfecto. Pero hay todavía que esperar a ver qué tanto... ¿En dónde va a jugar? ¿Qué tanto marca diferencia? Tendrá que jugar por derecha. Ok, ¿quitas al conejito Brizuela por derecha? No sé, yo creo que lo puede invertir. ¿Hacia atrás? ¿Brizuela por derecha? No, de volante. De volante central. Yo tengo que ver que debería jugar de extremo. A ver, vamos desde el principio. Ajá. Históricamente, el Flaco Tena ha jugado 4-4-2, aunque terminó jugando un 4-2-3-1 aquí. Que varía con pelota y sin pelota, ¿verdad? A ver, vamos por partes. Vamos por partes. ¿Qué esquema utilizaría el Flaco Tena? Pensaría yo que un 4-3-3. Pensaría yo. Nunca ha jugado 4-3-3 el Flaco. Por eso, pero con los futbolistas que va a tener, sí se queda pulido. Tendría que estar pulido por el centro. Venga por un costado. Venga. Antuna por el otro. Ok. Atrás, como contención Molina. Un contención. Un contención. Pero, hermano, hermano, en el caso de Tena no va a pasar un contención. Es que un técnico de club tiene que acomodar, así lo concibo yo, un técnico de club tiene que acomodar su esquema de acuerdo a los futbolistas. ¿Y quién va a ayudar a Molina? La solución es diferente. ¿Quién va a ayudar a Molina? ¿La Chofis o quién va a ayudar a Molina? Hermano. ¿Quién va a ayudar a Molina? Tena no juega con un contención. Él no juega con un contención. Seguramente, ahora con los futbolistas, va a tener condiciones para modificar y hacer otro tipo de cosas y dejar a Molina. Dice Ángel, ¿quién le va a ayudar a Molina? Molina es un tipo que no te va a generar porque no es creativo. ¿Quién lo va a ayudar a marcar? No, él va a ser el de recuperación. No, pero solo no puede. El fútbol no es así nada más. ¿Y menos teo? ¿No puede? ¿Nunca viste solito a Busquets en el mediocampo? No. No, me estás diciendo que no se puede. Está bien. No existe. No se puede. A ver. Está bien. No sé quién comparó a Busquets con Molina. No, no, no. No estoy comparando uno con otro. Estoy hablando nada más de un solo contención. A ver. Está bien. Sí. En tu esquema ideal. En tu esquema ideal. En el tuyo ideal. En el tuyo ideal, podría ser cuatro, tres, tres. Órale. Cuatro, tres, tres. No ha dicho quién. Sería el volante ideal. Que sería Pulido, Alexis Vega por izquierda y Antuna por derecha. Antuna por el otro costado. Como volante ofensivo, el por derecha. Para él, Brizuela. El Cone Brizuela. La Chofis por izquierda y Molina. Ok. ¿Quién marca? ¿Quién marca en ese equipo? ¿No estás de acuerdo con la Chofis por izquierda? ¿Quién por izquierda? No estoy de acuerdo con la Chofis se quede. Ok. ¿Quién sería el volante por izquierda? Todavía no llega. Todavía no llega. Ok. Bueno, a ver. Eso sería lo ideal para ti. Y eso lo voy a respetar. O puedes hacer un cuatro, dos, tres, uno. Y quieres a dos en el medio. Tienes al chamaco Beltrán junto con Molina. Ok. ¿Te gusta? Eso es más lógico. Tienes a Antuna por un costado. Tienes a Vega por el centro detrás de Pulido. Y tienes al Cone Brizuela por el otro. Ya está. A ver. Cuatro, dos, tres, uno. A ver. El Cone Brizuela, para mí, en los últimos seis torneos, porque ese torneo fue bueno de Molina, pero en los últimos seis torneos ha sido, en general, el mejor de Chivas. Cuando ha estado por izquierda, sufre demasiado, porque juega a perfil cambiado. Él juega por su perfil natural. Antuna juega como volante por derecha. Juega como volante por derecha. En el cuatro, dos, tres, uno. Ok. Podríamos pensar que o Antuna, que también ha jugado la era del Tata Martino por izquierda, y también no ha lucido bien. Tanto Antuna como Brizuela, su mejor perfil es el lado derecho. El lado derecho. Por eso es la pregunta, ¿realmente en dónde va a jugar? Yo creo que van a jugar 4-4-2. Que eso es así siempre ha dirigido el flaco. Va a poner de volantes a Antuna y a Brizuela. Ok. Un hombre de la recuperación. O sea, Brizuela lo tendrá que poner a lo mejor como volante central, tirándose hacia los costados. No desconoce esa posición. Puede hacer eso, sí. Como volante central. Ah, bueno. Es que no puedes jugar con dos por derecha. No. 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 No.